Música Amigos de Esencia Cultural, les doy la bienvenida una vez más a este espacio en donde les estaremos brindando diferentes notitas. En esta ocasión les tenemos la nota de la aparición del hombre desde la cosmovisión andina. Espero la disfruten y un saludo muy cordial a todos los que están en casita, en compañía de ustedes. Para el hombre andino, Pacha no solo implica tiempo y espacio, sino también lo que trasciende el tiempo y el espacio. Es en síntesis una forma de vida y una forma de entender el entorno dual cósmico terrestre. Este concepto se divide en cuatro energías. Mancapacha es el mundo interior, el mundo subterráneo que yace en las entrañas de la tierra. Cauquipacha es lo desconocido, lo invisible. Acapacha es el mundo en que vivimos. Y Alaxpacha, la energía superior conocida. En el mundo andino, todos los elementos son opuestos, pero complementarios. Nos referimos a que el hombre andino no busca dominar la naturaleza. De la misma manera, la naturaleza no busca dominar al hombre andino. Esta concepción y los conocimientos sobre el principio vital, que es la dualidad, son parte de la vida cotidiana. Otro aspecto que revela la madurez política alcanzada en el mundo andino es que ningún gilacata es reelegido en la comunidad. Cada comunidad tiene un propio sistema y norma y reglas, pero por lo general, el maiko es el único que tiene la potestad de aplicar los castigos en las mis sonopuestos. Pero complementarios, nos referimos a que el hombre andino no busca dominar la naturaleza. De la misma manera, la naturaleza no busca dominar al hombre andino. Esta concepción y los conocimientos sobre el principio vital, que es la dualidad, son parte de la vida cotidiana. Otro aspecto que revela la madurez política alcanzada en el mundo andino es que ningún gilacata es reelegido en la comunidad. Cada comunidad tiene un propio sistema y norma y reglas, pero por lo general, el maiko es el único que tiene la potestad de aplicar los castigos en las mismas. Espero hayan disfrutado de la nota, la hicimos con mucho cariño para todos ustedes. No se pierdan ninguna de las notas que estamos subiendo vía Facebook y en todas nuestras redes sociales. Con mucho cariño, me despido de ustedes, Castalia Romero. Gracias por ver el video.